En el anterior vídeo vimos cuáles son los objetos de nuestro sistema solar que son capaces de generar una lluvia de estrellas. Entonces, supongo que ahora lo que os preguntáis es cuál es el cometa que genera la lluvia de estrellas de las Perseidas que tendremos ocasión de ver estos próximos días, estas próximas noches. El cometa que genera esta lluvia de estrellas es el Suittattel. Es un cometa que tiene un periodo de rotación alrededor del Sol de 135 años. Y que la primera datación que tenemos, que nos ha llegado hasta nuestros días, parte de los astrónomos chinos, que eran bastante avanzados en la astronomía para su tiempo, y que data del año 36 después de Cristo. Este cometa, a lo largo de todos estos años, ha ido dejando un reguero, un reguero de pequeñas partículas, de pequeños escombros, y son los que han conformado el tubo meteórico, como estamos viendo en esta animación que estáis viendo ahora. Y que la Tierra, cada vez que, una vez al año, atraviesa la órbita dejada por estos restos, como ya vimos, pues genera esta maravillosa lluvia de estrellas que veremos esta noche. ¿No? La lluvia de estrellas, las perseguidas, es conocida coloquialmente, popularmente, con el nombre de las lágrimas de San Lorenzo. Bueno, esto está relacionado con buena parte de nuestra cultura, ¿verdad? Muchos de los nombres de las fiestas o de los espectáculos astronómicos, pues, provienen del cristianismo. San Lorenzo fue un mártir de la iglesia, que fue quemado por los romanos, y parece que, según el calendario, pues, tuvo lugar durante estas fechas de agosto. Y así que, en la antigüedad, cuando sabían esos destellos en el cielo, pues, se relacionaban con las lágrimas de San Lorenzo, cuando estaba sufriendo ese terrible martirio. Pero, bueno, el nombre científico es el de las perseguidas, y queremos aclarar que, en realidad, una lluvia de estrellas. Estrellas nada tienen que ver con las perseguidas, pero vamos a intentar entender por qué se le llama así, ¿no? Bueno, si nosotros pudiéramos aislarlo, es decir, pudiéramos salir de la Tierra y ver el momento en el que ésta cruza el tubo meteórico, podríamos ver que, realmente, vamos a activar en la aplicación las constelaciones, incluso las figuras, las ilustraciones, para que las veamos bastante bien. Una vez las tenemos activadas, lo que os estaba comentando es, si nosotros pudiéramos abstraernos y salir realmente de la Tierra y mirar hacia el firmamento de dónde provienen realmente estos pequeños trozos de roca, si prolongáramos esa línea hacia el infinito, es lo que llamamos el radiante, veríamos que todas parecen provenir de un punto del cielo, de un punto del cielo que es la constelación de Perseo, en el infinito. Por eso, por eso se le llaman perseidas. En realidad, cuando nosotros la observemos esto, no lo vamos a apreciar, porque, desde nuestro punto de vista, desde nuestro punto de referencia a la superficie de la Tierra, veremos que esos pequeños trozos de rocas impactan con la alta atmósfera en cualquier punto. Pero, en realidad, si pudiéramos salir al exterior, veríamos que todos parecen provenir de un punto en el infinito, que es la constelación de Perseo. Lo mismo pasa con las Geminidas, que tienen lugar en diciembre, por eso se le llaman Geminidas, porque parece que el radiante, el punto del que provienen todas estas rocas, es Géminis. Pero, en realidad, nada tiene que ver con las constelaciones. Sabemos que las constelaciones se han usado como punto de referencia para el movimiento de los astros en el cielo, pero la mayoría de ellos nada tienen que ver con las propias constelaciones.